bueno amigos saludos para todos hoy nos encontramos por acá y haciéndole más vídeos para ustedes para que ustedes cuando lo vean pues comenten opinen y ahí pues sus comentarios son bien agradecidos para nosotros buenos y malos comentarios pues bienvenido aquí con este canal agro y mi familia hoy estamos en el campo haciendo otro trabajo abonando esta otra nueva plantación y como ven ustedes la vieron cuando cuando la grabamos el otro día pues ya la habían desbajerado le han quitado toda la hoja seca armadura toda y hoy ya la vamos deshijando pero le vamos dejando dos o tres hijos porque así es una regla van entonces así lo vamos haciendo entonces ahorita lo vamos a fertilizar le vamos a tirar dos costales de urea ya vamos a dejar el otro adentro porque como éste se quedó aquí en orilla vamos a empezar de aquí para allá correcto ya cuando ya este ya no tenga pues ya vamos allá medio tanto va entonces de una vez se fue a dejar a su lugar pero ahí traíamos los dos costales entonces aquí rompimos uno ahorita un quintal ahí está correcto y entonces ahorita vamos a empezar a llenarlo lo que es la urea aquí está miren aquí está blanco ahí está bueno esa es la urea miren amigos blanca la urea miren para que ustedes vean vamos a echar la urea a esta plantación porque miro que está muy desnutrida y igual que sin ofender a nadie amigos con todo respeto va entonces gracias a dios a estas buenas personas nos han dado nuestro trabajito y aquí estamos trabajando nuevamente echándole ganas para adelante como dios mande y como siempre va cada ser humano caminamos por donde quiera y que dios siempre nos cuide en nuestro camino que dios nos cuide nuestra salud que dios nos dé mucha salud y que dios siempre vaya a la par de cada uno de nosotros que nos acompañe en nuestro camino va entonces aquí estamos trabajando en nuestro trabajito también va a todos a todos ahí sí que no sólo para mí no que para todos los seres humanos a los niños niñas va porque ellos andan haciendo mandaditos salen a las tiendas salen y los mandan así o se van a su colegio así entre semana hoy estamos acá grabando para que ellos niños pues oigan o vean estos estos videitos pues que le pidan mucho a dios va porque la verdad pues la situación está dura y que todos los papás de estos niños tengan sus trabajitos y así es para llevar los frijolitos siempre es necesario tener un trabajo para el sustento de los hijos y los padres no se mueven no les llega nada a ellos así así es entonces por acá nos encontramos echando los tres de la bono y entonces ahí vamos a abonar nosotros miren hoy se ve diferente esta platonerita miren ahí está y se ve para allá atravesado los surcos al otro lado de calidad miren amigos de calidad estaba viendo yo estaba viendo yo de que me agaché a ver ahí adelantito ve con unos seis surcos para allá y se mira hasta donde sale al otro lado cabal ahora pues muy contenta ahí va pues ella ahí están las motillas miren para que vean ahí los señores que siempre andamos ahí con equipo trabajo tres motos allá andan tres trabajando no terminamos de cejar ayer hoy primero dios le vamos a dar hasta que hasta que dios diga bueno hoy les voy a dar la energía para que terminen este trabajo y gracias ahí entonces ya tenemos llenos por ahí los botecitos miren ahí está y bueno pues ya están llenos de urea esta es plantación miren de la planta pero como muchas sombras también hay un poco de sombra va pero le vamos a tirar urea para que ella desarrolle entonces vamos a iniciar acá esta es plantación bueno no es único allá tenemos unas puntas ya sí 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 agarremos agarremos este lineal tirando acá verdad sí ajá así así es como se le va a ir tirando es un solo puño es un solo porque está pequeño es así un solo así regalón mira eso ahí nomás eso ahí está bueno entonces ahí están los primeros puños de las matitas ahí está miren amigos ahí está el otro así le vamos a ir dejando eso 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 ajá muy bien muy bien ahí está ahí está pues entonces como iniciamos pues a echar lo que es el abono le vamos a ir echando media luna para que vaya quedando calidad para que ella lo jale sí bueno entonces sí así es miren a mí correcto ajá ahí está ahí está el puñito de urea para que ella de buen recimo y miren y luego vamos a fertilizarla arriba también vamos a aplicarle su abono también foliar va a mí foliar va a mí foliar hormonas hormonas le vamos a echar también aquí se pueden llevar dos surcos se pueden llevar dos surcos sí está juntito ahí está miren ahí está deshijado ya miren solo un hijito miren cómo la ven está bonita dos miren ahí está el otro bueno ahí está el otro ya le cayó también miren y por ahí va ahora miren ahí va bueno así es la canera también también es una canera imagínense qué bonito porque uno también se adapta a su trabajo cabal pues pongamos ya sabes qué hacer allá qué hacer aquí ya uno más o menos va a decir no pues hay que abonar y todo esto hay que hacer esto y el otro y pues uno se va ahí sí bueno amigos aquí seguimos continuando así es en nuestro canal Aura y mi familia comenten ahí amigos pues ahí viene Aura miren echando abono miren sí pues donde está una sola mata un solo puño va es correcto donde está así como esto pues si quieres rodeado va para que le vaya agarrando a todo así miren sí ahí quedó media luna sí porque los hijos lo tienen de este lado sí es cierto así como este pues un solo puño porque es una sola matita sí cabal aquí ves le vamos a echar así ves ajá para que toda la mata le jale cabal así es ajá por acá ahora sigue ella por acá me voy yo por acá yo estoy atrás de cámara siempre para para que salga si yo voy grabando por aquí amigos disculpen ahí si se menea la cámara entonces esto pues aquí seguimos sí ya tenemos ya sí aquí es como ya hay calorcito ya vamos trabajando verdad aquí ya se pasó desijando ya ya se pasó desijando por allá van terminando desijar va a falta un poco para desijar le van a dar a terminar el desije y nosotros podemos echar el abono sí y ahí vamos sí para adelante ajá ajá entonces así es y tiene tres siglos ajá y ahora por acá tiene dos sí y así va a quedar correcto entonces cuando pasamos desijando le fuimos limpiando todo el contorno a la mata para que la basura que tiene no le caiga sobre la basura miren ahí cayó una pura tierra entonces rápido lo consume sí pero qué pasa si uno lo tira ahí a la basura pues no lo consume ajá no lo consume es cierto entonces así es vaya entonces ajá lleva 8 muy bien lleva si lleva 8 ahí vamos lleva 8 minutos ahí vamos ahí está bien ajá vaya así es amigos pues ahí ven eso ahí está vaya ahí vamos poco a poco para adelante para adelante para adelante mira cuál mata le va quedando porque es blanco sí no decía si quedó la mata perdida no bien se mira se mira todo lo blanco aquí para atrás acá va está puro blanquito vaya entonces así es amigo sí pues aquí hay bastante mata cortada va échale otro puñito amigo a esos dos aquí hay bastante mata cortada sí pero lo que se le va echando no es tanto para la mata grande sino que para el hijo sí ajá porque miren este sí cabal sí ya la mata ya se cortó sí este es hijo también porque esta mata se cortó si miren amigos miren ahí se arrancaron los hijitos sí así es estos son los que le arrancamos en el desige van esto miren quítame esa hoja mira qué imprudente esta hoja ahí están miren tres hijitos ahí miren que se arrancaron pero hay que se queden aunque sean buenos hijos son buenos hijos sí pero no así es el trabajo así se selecciona sí así es sí bueno amigo entonces ahí estarían les vamos a dejar el videito por acá y ya lleva cuatro ahí estarían miren bueno oigan 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 cállate la llorona la llorona bueno entonces por acá vamos a venite venite por acá venite por acá así es amigos les vamos a dejar el video por acá que Dios nos bendiga nos vemos en un próximo video por acá vamos a seguir trabajando adiós amigos se me cuidan vamos a seguir